Para vender las agencias clandestinas no podían legalizarnos a nosotros. Entonces el gobierno por lo menos no nos atacaba, no dejaba la cura mientras buscaba la manera, porque estaban buscando la manera de cómo ubicarnos, porque ellos nos mandaron a dos, a Menéndez, que ahora es el intendente de Merro, perdón.